Si quieres las monedas más baratas tienes U7Bui en el primer link de la descripción. Utiliza el código DERKY para un 5% de descuento. Las monedas más seguras y rápidas en U7Bui. Primer link de la descripción. Hola a todos aquí en un nuevo video de FIFA 21. Y hoy con mi tienda en pantalla. Estamos aquí porque tenemos la solución más barata del nuevo SBC de desafío de las estrellas. Es el último día antes de que saquen el segundo equipo de los Future Star. En el que saldrán también un jugador probablemente en desafíos del Future Star Academy. Y también saldrán los Icon Swats muy probablemente. Así que si quieres enterarte de todo esto. Suscríbete al canal con la campanita activada. Porque mañana lo tendréis todo aquí en el canal en cuanto salga. Así que suscríbete para estar atento de todo. Que será mañana un día súper importante en FIFA. Así que nada, vengo a traer la solución más barata de este SBC. Es un sobre que en la tienda valdría 45.000 monedas. Y lo vamos a conseguir simplemente por 7.000 si lo compras todo. Si tienes cosas en el club más barata aún. Así que vamos ya con la solución más barata de este SBC. Lo tenéis por aquí en directo. Es este desafío de futuras estrellas. Completa este desafío de futuras estrellas de FIFA Ultimate Team. Antes de que se acabe el tiempo. Nos damos sobre jugadores top de oro. Y dura dos días. Así que Derky, vamos a ver la solución más barata. Así que nada. Nos pide jugadores de la misma liga máximo 5. Jugadores de un club máximo 3. Jugadores oro mínimo 7. Jugadores únicos mínimo 8. Valoración 75. Y química 90. Así que nada. Aprovechando lo de que no nos pide que todo sea oro. Pondremos varios bronces que tengamos por el club y tal. Para poder hacer la química más fácilmente. Y sacarlo más barato. Evidentemente un bronce cuesta 200 monedas. Y un oro cuesta de precio mínimo unas 350. Si es que lo compras empuja. Así que nada. Vamos a empezar con un poquito de Liga Santander. Vamos a hacer varios glim verde por ahí. Aprovechando las nacionalidades y tal. Y como no queremos gastar el límite. Porque pone que máximo 5 jugadores de la misma liga. Vamos a poner también jugadores que sean españoles de otras ligas. Así que nada. Comentaros que estoy haciendo directo diario en Twitch. Tenéis mi Twitch en el primer link de la descripción. Pasaros por ahí. ¿Por qué hago directo diario? Seguidme por ahí. Porque mañana será uno de los directos más importantes. Con los nuevos Future Star Academy. El nuevo equipo de Future Star. Vamos a hacer un Megapack Opening. Vamos a ver los swaps y todo eso. Así que mañana pásate. Porque estaré en directo sobre las 9 y media de la noche. O la española o así. Y si tienes hogares para abrirte esos Future Star. Pásate que te los abro por SharePlay evidentemente. Así que nada. Si mañana quieres ver un montón de Future Star en la pack. Y también cómo se hacen los desafíos y tal. Pásate por el directo. Pero bueno. Ve siguiéndome ya. Que tienes en el primer link de la descripción mi Twitch. También deciros chicos. Que si os suscribís al canal de Twitch. Que como sabéis. Si tenéis Amazon Prime o Twitch Prime. Es totalmente gratis suscribirse. Obtendréis un montón de ventajas. Entre ellas. Me agregáis a la Play. Y juego con vosotros. Entraréis al canal de Discord VIP de Viderki. Donde tendréis tradeos todos los días. Soluciones a los SBC más baratas que las que soy YouTube. Un montón de cosas. Así que si tenéis Prime. No dudéis en suscribiros. Porque es gratis. Y evidentemente apoyáis un montón. Mejor dejadlo en un canal pequeñito. Que dejárselo a un YouTuber de los hiper grandes. Pero bueno. Eso es a vuestra decisión totalmente. No es obligatorio suscribirse. Ni mucho menos. Pero bueno. Si lo hacéis. Muchas gracias. Y bienvenido el que se suscriba con Prime a mi canal. Así que nada. Aquí faltarían 3 jugadores. Y vamos a aprovechar a poner bronces. ¿Vale? Este jugador español es de la liga coreana. Así que aprovecharemos de la liga coreana. Derki. ¿Cómo lo hago? Voy a explicarlo más claro. Porque el otro día explicó una cosa así. Y no os enterabais. No sé por qué. Pero bueno. Vamos a explicarlo más claro. Buscáis central. Buscáis bronce. Plata. Oro. Eso da igual. ¿Vale? Lo ponemos en cualquiera. Os vais a la liga coreana. ¿Vale? Que ponga core 1. ¿Vale? Vamos a enseñarlo aquí. Coreana. Core 1. Y buscáis un jugador que sea de la misma liga. Que el que acabamos de poner. Que es el Osmar. ¿Vale? Del mismo equipo. Perdón. Voy a ver si encuentro el mismo equipo. Creo que es este. El Seoul. Si es este. ¿Vale? Y os vais a conceptual. ¿Vale? Bueno. Conceptual. Voy a ponerlo yo para que lo sepáis. Pongo el más malo por ejemplo. Pero bueno. Vosotros os iríais al mercado simplemente. Y compráis al más barato. Ponéis ese filtro. Central de este equipo. No sé qué. Y compráis al más barato que haya. Simplemente así. Compráis al más barato que haya. De todo el juego. De toda la liga. ¿Vale? Ponéis central de ese equipo. Y ponéis al más barato que haya. Y luego ya simplemente habría que rellenar con un lateral izquierdo. Que sea de esta liga. Pero que no sea de este equipo. ¿Vale? Puede ser de cualquier equipo. Así que vais al mercado y compráis el que sea. ¿Vale? El que sea os va a servir. Y os dará lin verde con este. Y linda naranja con aquel. Y aquí portero. Que sea también. Que sea bronce o oro. No está igual. ¿Vale? De esta liga. Que sea coreano. El que sea también. Y nos dará lin verde. Con eso simplemente vais a tener hecho el desafío. ¿Vale? También deciros. De estos tres bronces que pongáis. Tiene que ser al menos dos de ellos únicos. Os da igual que sea bronce. Que sea plata. Que sea oro. ¿Vale? Por ejemplo. Este que es único. No sé de qué equipo es. Da igual. ¿Vale? Ese mismo. Y por ejemplo. Os vais al mercado. Y compráis otro. No sé. Que sea único. Este por ejemplo. Que no sé ni quién es tampoco. Evidentemente. Y como vais a ver aquí abajo. Nos da todo. ¿Vale? Así que simplemente hacéis eso. En el mercado compráis al más barato. Y os daría estos tres bronce. Compráis al más barato que haya. Y el resto sí que comprarlo literalmente igual que los he comprado yo. Así que nada. Esta sería la solución más barata chicos. Si lo hacéis. Ponedme en los comentarios que os ha tocado. ¿Vale? Si tenéis cualquier duda o preguntad por ahí. No os olvidéis de seguirme en Twitch. Que lo tenéis en la descripción. En Instagram. En Twitter. En todas las redes sociales. Suscribos al canal. Con la campanita activada. Y nos vemos en la próxima. Adiós.